Muy buenos días. Es un placer estar aquí, la verdad. Hemos venido otros años, hemos venido hace muchísimo tiempo. Rafa os contaba algo de esos inicios en que veníamos aquí a un concurso, veníamos a unas jornadas donde una de las grandes cosas que han pasado aquí es que los cocineros nos hemos conocido, nos hemos hecho amigos, hemos compartido cosas y, ciertamente, entre todos hemos hecho grande la cocina en este país. Por lo tanto, todos los cocineros debemos muchísimo a Vitoria, a Rafa García Santos, a Gonzalo Antón y a esa ciudad que, de alguna manera, ha ido acogiendo año tras año este tipo de acontecimientos que han generado esa semilla que se ha hecho grande. Bueno, yo hoy intentaré contaros varias cosas. Os voy a contar el menú que vamos a dar esta noche en Zaldialán, pero también quiero aprovechar para centrar parte de la charla de hoy en explicaros cómo planteamos la bienvenida al restaurante, cómo planteamos decir a nuestros clientes bienvenidos a nuestra casa, bienvenidos al Mediterráneo, bienvenidos a nuestra historia, y explicaros cómo lo hacemos, a partir de qué elementos, de qué pequeñas tapas, de qué pequeños bocados hacemos o transmitimos este mensaje. Lo que estáis viendo ahora son unas imágenes del restaurante, están planteadas desde la idea de contar lo que pasa en un día en el restaurante. Hemos empezado por la mañana hasta que llega la noche y se acaba el servicio. Son unas imágenes que, de alguna manera, casi es mejor dejarlas fluir, duran dos minutos más y luego os cuento esto de la bienvenida que os decía. Bueno, la bienvenida. ¿Qué quiere decir para nosotros la bienvenida? La bienvenida para nosotros es cómo recibimos a nuestros clientes y qué queremos transmitir. Nosotros, al final, les damos de comer. La gente viene a nuestras casas a comer, obviamente, pero tenemos la posibilidad de contar algo a través de esas pequeñas cositas que vamos a dar de comer. Y eso es lo que voy a intentar explicaros en esa primera parte de la ponencia. Lo primero que servimos es un mundo que lo que pretende es abrir un poco el corazón a la gente. Decirles, nosotros nos inspiramos en el mundo, no somos fundamentalistas ni radicales, no queremos ser solo de aquí, solo nuestros productos, solo lo que está en nuestro entorno, que sí, que también, que toda la vida hemos hecho esto, lógicamente, porque estamos en una zona privilegiada, como aquí, donde nuestros productos son excepcionales, pero no vamos a cerrarnos solamente en esto, sino que vamos a abrirnos y vamos a buscar inspiración en otros lugares y vamos a plantear a nuestros clientes, al llegar, que den una pequeña vuelta por el mundo, por un mundo propio, un mundo que representa los viajes que hemos hecho últimamente entre Jordi y yo, que somos los que más hemos viajado este último año. nos hemos llevado de cada lugar en los que hemos estado una pequeña esencia de esos sitios, con la idea, con la pretensión, de que el cliente pueda establecer un primer juego, como vamos a viajar antes de nada. Es lo primero que servimos. Como os decía, son lugares de los cuales hemos extraído un poco una esencia e intentamos concentrar en un bocado, en un solo bocado, sabores potentes que recuerden a quien ya ha estado allí y que lo identifiquen rápidamente o, si no, que generen esa curiosidad. Vamos a ver cómo hacemos esto, cómo lo planteamos. ¿Puse el molmón? Vale, cliquen. También es una idea de, antes de nada, vamos a comernos el mundo. Esto es un guacamole, un puré de aguacate, que le hemos dado esa forma con un film, lo hemos enfriado para que mantenga esa forma, lo hemos congelado y luego lo hemos pasado por un agua de vegetación del tomate, que hemos separado la parte transparente, ligeramente encolada y, de esa manera, cuando está frío ese puré de guacamole, hace que se impregne en su exterior esa capa de tomate. Colocamos el cilantro, un blote de cilantro encima y esto es un ceviche, es un jugo del ceviche, lo que en Perú llaman la leche de tigre, el jugo del ceviche, el jugo que queda de marinar el pescado, congelado en una esfera redonda y pasado por manteca de cacao que al contacto con el frío queda fría de golpe y envuelve el exterior. Y esto, con la misma técnica, es un hummus, puré de garbanzos con comino y sésamo, que lo pasamos por una manteca de cacao con semillas de sésamo y ponemos más comino encima. Por lo tanto, esto es Líbano, hemos hecho antes Perú, tenemos ya México, y luego planteamos Corea. Es pasta de soja fermentada que la congelamos con nitrógeno líquido para que baje mucho la temperatura, para que esté muy frío, muy congelado, porque lo que pretendemos ahora es freírlo y que ese interior se descongele poco a poco y se caliente al final. Entonces lo pasamos por una pasta de niñon yaqui, es una pasta coreana de fritura, que al freírlo, como decía, genera una costra crujiente, da temperatura y funde ese interior congelado que teníamos. Colocamos jengibre y wasabi en la parte superior y tenemos ya, en este caso, la representación de Corea, podríamos decir Asia. Eso sí que es difícil afinar. En Corea puedes identificar fácilmente un sabor asiático. Esto es un nougat de almendras, polvo de almendras con caramelo. Hacemos estas pastillas primero, que bajo una salamandra las dejamos calentar para que cojan esa forma de ese pequeño dedal que nos permitirá tener una especie de cavidad, como si fuera una tartaleta, en la cual vamos a ir construyendo los sabores del norte de África. Almendra, polvo de almendra tostada, ras aljanut, esa mezcla de especias típicas, sobre todo de la zona de Marruecos, menta fresca, unas pequeñas esferas de agua de flor de naranjo con azafrán, yogur de cabra, flores de menta, pétalos de rosa caramelizados. La idea es que todo esto se lleve a la boca de una vez. Todos son pequeños bocados, muy pequeñitos, pero con mucha intensidad. Así es como lo presentamos y como lo llevamos a la mesa. Sobre ese soporte, hemos hecho estos pequeños farolillos que están cerrados con un lazo. Ese lazo se abre en la mesa. La primera vez que lo servimos, se lo llevemos a nuestros padres. Porque también es un homenaje a ellos. Que a esos lugares nunca han estado y queríamos ver qué pasaba cuando alguien que no ha estado en esos sitios probaba esos sabores. ¡Gracias! 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 También es verdad que en todo esto hay una forma de decir, como os decía al principio de todo, no queremos ser fundamentalistas, aunque es verdad que impera esa moda del kilómetro cero de trabajar solo con lo que tenemos a nuestro alrededor y es obvio. Yo no conozco a nadie más local y más kilómetro cero que mi madre, que ha cocinado toda su vida con lo que tiene cerca, con lo que ha tenido a su alrededor. Y no tiene que venir ahora nadie del norte, del sur y donde sea decirnos que eso es lo que se lleva ahora. No, por favor, que esto hace muchísimo tiempo que lo sabemos, que lo hacemos, que lo practicamos. Pero también es verdad que el mundo está ahí, que nos gusta viajar, que nos gusta impregnarnos, que nos gusta traer de otros lugares técnicas ciertos productos que pueden viajar, ¿por qué no? La cocina es creatividad, la cocina es diversión y cuantas más herramientas tengamos para jugar con ella, mejor. Bueno, seguimos. Entonces, lo que hacemos, como os decía, es proponer a nuestros clientes un pequeño viaje por el mundo y después, lo que viene justo después es el Mediterráneo. Les decimos, ya hemos viajado y ahora volvemos al Mediterráneo y ese es nuestro símbolo. Pusem la olivera. Nuestro símbolo del Mediterráneo es llevar hasta la mesa un bonsai de olivo repleto de pequeñas aceitunas caramelizadas. De pequeñas aceitunas rellenas de anchoa caramelizadas. Así es como hacemos el caramelo de aceitunas verdes. Polvo de aceituna verde deshidratada sobre un caramelo que estiramos. Hacemos piezas que nos sirven para tener una mise en place, para que eso sea práctico, porque esto lo caramelizamos al momento. Entonces, tenemos que tener un método para que sea práctico y que sea eficaz y que pueda ser real. Entonces, hacemos como unos pequeños caramelos base para luego ir estirando poco a poco cada vez que necesitamos pasar un olivo. Luego cogemos una pieza, la volvemos a calentar. Son 150 grados que volvemos a fundir ese caramelo. Lo estiramos tanto como podemos para que quede muy, muy, muy fino. Lo importante de este tipo de transgresiones es que estén muy bien hechas. Si tú planteas una aceituna caramelizada, tiene que ser muy, muy, muy fino el caramelo, muy crujiente. Y eso es lo que pretendemos. De esa forma conseguimos que el caramelo quede muy fino, que en caliente es flexible, pero a la que se enfría envuelve la aceituna y queda rígido, queda crujiente y queda fino. Bueno, eso es lo que colocamos en el olivo, como si fueran colgadas de sus ramas, y lo llevamos al cliente. Entonces, el cliente, el mensaje subliminal es vamos, bienvenidos al Mediterráneo, y ahora empezamos a hablar desde casa. Vamos a hablar desde nuestro territorio. Vamos a empezar nuestro discurso en esa vez sí local. Y después de dar la bienvenida al Mediterráneo y centrarnos, lo que hacemos es invitar a nuestros clientes a ir al bar de nuestros padres. El bar donde todo empezó en nuestra historia, en nuestra historia particular. Nuestra casa, nuestros padres, los que conocéis la historia, tienen un restaurante de cocina tradicional, un restaurante de menús, muy sencillo. Ahí empezamos nosotros. Y de ahí tenemos muchos recuerdos de los calamares a la romana que hace y que hacía nuestra madre. Entonces, lo que hacemos es, ya que estamos en el Mediterráneo, ahora vámonos a Can Roca, al bar de nuestros padres, a tomarnos un aperitivo. Y vamos a tomarnos unos calamares a la romana y un bitter. Y eso es lo que hacemos para representar esa bienvenida a Can Roca. Nos vamos acercando al restaurante. Unos calamares a la romana, según nuestra interpretación. Calamares cortados en dados grandes que los congelamos en nitrógeno líquido. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque queremos ultracongelarlos y queremos picarlos con un sistema que nos da mucha practicidad, pero también una forma de picar muy, aunque parezca una paradoja, muy respetuosa con los pequeños trocitos que pretendemos tener de un producto. Es decir, trituramos en la Thermomix y hacemos pequeños daditos. Si intentamos hacer eso a un cuchillo, acabaremos de hacer una pasta. De esta manera, triturándolo muy congelado, hacemos pequeños granitos que se encuentran después. Luego, una vez triturado de esta manera, es decir, nitrógeno, Thermomix, tenemos pequeños trocitos que los colocamos en esos pequeños moldes cilíndricos para que nos permitan tener formas luego manejables para hacer la construcción que pretendemos hacer. Sacamos eso de ahí, tenemos ya el calamar como si fuera un tartar de calamar. Aplicamos una técnica oriental, que es un soasado, directo llama, llama directa o un escalivat, diríamos en Cataluña, pero en este caso con el soplete de gases es más bien una técnica oriental. Le damos sabor al calamar de esa manera, luego usamos ese papel de arroz, hace el ovulato, es un papel también oriental, pero que nos viene muy bien para construir esos calamares particulares que vamos a hacer. Alrededor de esa base de calamar colocamos ese ovulato, que es un papel de arroz comestible, evidentemente, aunque parezca plástico, es papel de arroz. Y luego dejamos caer la pasta de calamares de nuestra madre, su propia receta, la dejamos caer en un gotero sobre un aceite caliente. Entonces, lo que hacemos es reproducir esa pasta crujiente de los calamares arromanes de toda la vida que colocamos encima del calamar. Con lo cual, lo que pretendemos aquí es construir un calamar arromanes donde la proporción de calamar y de pasta de calamar sea proporcionada, sea ajustada. Luego colocamos encima unos gajos de un cítrico que están cultivando en Perpiñá. Le llamamos caviar cítrico, pero de hecho son unos pequeños limones, pequeñitos, que cuando se abren tienen en el interior como unas bolitas cítricas muy interesantes que nos dan ese punto de limón que a veces asociamos el calamar arromana como si tiráramos ahí unas gotas. Bueno, esos son los calamares arromanes y eso es el víter. El víter lo representamos en forma de unas pequeñas bolas que hacemos con un almíbar, esto es un almíbar, con la gelatina, gelatina normal, la cola de pescado de toda la vida, calentamos, disolvemos y añadimos a una mezcla de campari y zumo de pomelo. Zumo de pomelo y campari con ese almíbar que endulza ligeramente y aporta a la gelatina que nos va a permitir tener una textura densa pero fría. Eso lo colocamos en esos moldes que son pequeñas esferas, lo congelamos y una vez congelado tenemos bolitas, que es un poco la técnica que usábamos para el ceviche, aquello que habéis visto antes, es la misma técnica. Congelamos y una vez congelado tenemos esferas, esferas congeladas de campari y pomelo. Esas esferas, fijaros, queremos que estén frías pero que no estén congeladas. Entonces, ahí sí, ahí están muy frías, pero las vamos a cubrir con manteca de cacao para que la manteca de cacao nos va a hacer una capa exterior que con el frío enseguida queda sólida, lo vamos a dejar en un en un congelador a menos cuatro o menos cinco para que se descongele ligeramente pero mantenga, se mantenga líquida, que sea agradable, que cuando nos lo pongamos en boca notemos el frescor no excesivo frío como si te tomaras un cóctel muy frío, muy agradable de un bitter para acompañar los calamares a la romana que servimos junto con esto. Lo servimos así. Sería el bitter de Can Roca. Bueno, y una vez ya hemos hecho este pequeño viaje, hemos ido hasta Can Roca, nos vamos a nuestro entorno próximo, nos vamos a buscar trufas hasta hace muy poco, hasta hace dos semanas y vamos a buscar trufas y ahora vamos a buscar perrichicos o mushernons para nosotros, los mushernons, nos vamos a nuestro bosque, a nuestro paisaje, invitamos a nuestros clientes que ya han estado, han dado el viaje por el mundo, han venido al Mediterráneo, han ido al bar de nuestros padres, ahora vamos a nuestro entorno inmediato, a nuestros bosques a buscar trufas y lo representamos de esta manera. Pues bien, hacemos unas pequeñas trufas usando, hacemos moldes nosotros mismos, moldes de silicona atomizada, es una silicona que líquida en una placa colocamos ahí trufas de verdad, dejamos que se enfríe y tenemos un molde perfecto para hacer luego nuestras propias trufas con crema de trufas, crema de trufas sobre ese molde que hemos hecho con trufas de verdad, que ya nos sirve para hacer muchas más trufas, fijaros, dejamos la crema de trufas, la congelamos en ese molde, luego la sacamos y tenemos pequeñas trufas todas distintas, que las vamos a pasar por esa manteca de cacao también y por polvo de trompetas, polvo de trompetas secas, trompetas deshidratadas y de esa forma tenemos el aspecto perfecto de una trufa, van a aparecer trufas, lo dejamos descongelar y el interior queda líquido, ese interior líquido que está dentro de esa manteca que está cubierta por el polvo de trompetas, lo vamos a colocar en unas piedras con musgo que luego cerramos con la parte superior de esa misma piedra y servimos, esa sería la siguiente secuencia, después del bar nos vamos al bosque a buscar trufas y esa es la siguiente etapa. Como os decía, hasta hace poco servíamos trufas y ahora servimos los mushernons, que son las setas de primavera que aquí llamáis perrichicos. La técnica es exactamente la misma, es la misma técnica. Hacemos también con esa silicona atomizada, colocamos ahí primero unos cuantos perrichicos en la primera, en la construcción del molde y después podemos ir haciendo más perrichicos nosotros con una crema de perrichicos que luego congelamos, pasamos por esa manteiga y nos da formas de perrichicos perfectas que la gracia es que sean todos distintos, como hacemos nosotros mismos el molde, cada uno es lógicamente, no hay un perrichico igual que otro, si hacemos un molde que nos caen 25 o 30 perrichicos pues tenemos cada vez perrichicos distintos que colocamos en esa misma piedra que nos va a servir para presentar esa tapa, es un snack de alguna manera es una especie de snack también que sobre todo tiene ese mensaje de ese viaje a ese recorrido por nuestro paisaje. Bueno, entonces, vamos a y ahora vamos a ver un plato muy reciente que además es un plato que toma ese momento, ese momento, hay momentos en la cocina que coinciden dos productos fantásticos, uno que se acaba y uno que llega. Cuando en noviembre se acaba la trufa se acaba la, para, para, cuando se acaba la trufa blanca y empieza la trufa negra o cuando ahora se acaba la trufa negra y empiezan los espárragos, hay 15 días donde hay dos productos que coinciden. Bueno, pues en esos 15 días en que coincidían esos dos productos hemos hecho este plato que es el más nuevo, el más reciente que estamos haciendo en el restaurante. Le llamamos contesa de espárragos. Contesa nos referimos a aquel helado mítico que se hizo, no sé si era frigo, camis, igual es un juego en este caso que todo el mundo seguramente asocia cuando hablas de una contesa, ese helado que había las capas de cacao en el centro. Pues vamos a ver cómo hacemos nosotros esa contesa de espárragos. Cocinamos los espárragos separando las puntas del tronco a 85 grados en baño maría al vacío durante media hora. Es una buena temperatura y un buen tiempo para tener una textura interesante y sobre todo un sabor muy interesante. Con las patas hacemos un puré y con ese puré vamos a hacer un helado. Me he apuntado aquí la receta porque esto es una fórmula de Jordi. Para 400 gramos de jugo de espárragos usamos 50 gramos de esto se lleva a los 85 grados y al mismo tiempo pasteurizamos esa base, esa crema. 50 gramos de dextrosa, 60 gramos de leche en polvo, 4 de estabilizante, 40 gramos de glicerina y 2 gramos de sal. Es lo que hemos ido colocando en esa base helada. Esto en la heladora, cuando el helado sale de la heladora tiene una textura ideal para moldear, para hacer con ella lo que nos convenga. Y es en ese momento que colocamos esa base de helado en una manga con una boquilla rizada a la antigua usanza, esto que ya casi no se usa pero que hemos recuperado y sobre una placa muy fría habéis visto que colocábamos nitrógeno sobre la placa para que estuviera muy fría hacemos ese montaje una contesa en helado de espárragos trufa helado de espárragos vamos construyendo esto que como os decía tiene esa estética reconocible de una de una contesa y lo servimos con las puntas de los espárragos que hemos cocido aparte los mantenemos calientes y es una secuencia de dos platos la contesa la gracia de este helado es que esté muy cremoso muy jugoso y que tenga muy buen sabor de espárrago que tenga mucho sabor de espárrago colocamos en el plato contiguo las puntas calientes con aceite de oliva y con una puntita hemos colocado un poquito de puré de ajo negro es una técnica un producto que conocimos en Asia lo que os decía antes lo conocimos concretamente en Corea allí tienen una gran cultura de la fermentación de las verduras la fermentación de las verduras entonces desde el kimchi que es una técnica extraordinaria para conservar y para tener texturas de verduras muy interesantes hasta los ajos negros que lo que hacen es poner un ajo parecidos a los nuestros no es una misma variedad exactamente pero muy parecida los dejan durante semanas a temperaturas de unos 45-50 grados y quedan negros y su sabor cambia de una manera espectacular y acaban siendo muy interesantes son negros totalmente y su sabor como os decía juega a caballo del picante el ácido el balsámico bueno total que me encantó ese sabor y lo hemos ido incorporando y lo usamos de vez en cuando a esos espargos le viene muy bien una puntita de ese puré de ajos negros estamos viendo como nosotros podemos hacernoslo es decir como aplicar esa técnica que vimos allí como la podemos hacer nuestra y como podemos convertir nuestros ajos en ajos negros estamos en ello de momento estamos usando que viajan bien los que vienen de allí pero yo creo que conseguiremos hacer nuestros propios ajos negros bueno y ahora vamos a montar rápidamente el menú que vamos a cocinar cuando salgamos de aquí corriendo nos vamos para Zaudiara voy a que cocinar esto para para el banquete de esta noche y así os puedo mostrar un poco lo que hemos hecho hemos recogido una síntesis de platos nuevos de platos que tienen más recorrido en nuestra casa bueno buscando un poco intentando contar un poco un poco como os decía una cierta dar una cierta perspectiva de nuestra cocina que es muy difícil en un menú es muy difícil pero bueno vamos a intentar dar un poco esto antes de nada antes de ponernos con esos perrichicos que os decía antes servimos también un brioche al vapor el brioche al vapor no es de nuestra cultura pero está hecho con harina de aquí con agua de aquí con mantequilla de aquí es un brioche la técnica no es de aquí es oriental pero evidentemente hacer vapor es muy fácil en una cocina y cocinar un brioche al vapor es lo más fácil del mundo y el resultado es muy 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 interesante entonces ¿qué hacemos? servimos un brioche al vapor de un caldo de perrichicos es decir lo acabamos con un caldito de perrichicos lo tenemos aquí esto es un caldo un caldo tradicional con perrichicos perfumado con perrichicos colocamos el caldo y colocamos y colocamos ese brioche con una maonesa de perrichicos es decir esto es yema de huevo emulsionada con un aceite de perrichicos aceite de confitar perrichicos hacemos con todo esto una maonesa que le va a dar a ese brioche esa sensación de que de que el interior es jugoso meloso lo sabemos así cuando llega a la mesa no es solamente lo que el tiempo que transcurre desde la cocina hasta la mesa el que va a impregnar de sabor lo va a hacer un bambú que tenemos en la cocina donde están todos los brioches y el caldo está ahí perfumándolo lo está calentando eso ya viene caliente ahora lo hemos montado así en un momento pero ya tiene una digamos cocción previa y una impregnación previa la cuestión es que cuando llega a la mesa ahora que ese tiempo todavía está así que no es una primavera incluso extraña sin altas temperaturas más bien viene muy de gusto viene bien tomarte un caldito caliente que que percibes perfectamente al abrir la tapa el aroma del perrichico te tomas primero el brioche y luego te tomas el caldo esa sería la secuencia completa del viaje al bosque que os contaba antes bueno vamos a empezar con el menú uy vamos rápido bebes montaña una ensalada verde la idea la idea es sintetizar sabores verdes es decir buscamos un poco esa esa ese 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 hilo del cromatismo del color como hilo conductor pero luego nos hemos dado cuenta de que a partir de aquí a partir de ese hilo lo importante en cocina es encontrar hilos de los que tirar para construir platos es difícil crear platos nuevos es difícil porque bueno como de donde va entonces el color fue un hilo del que tiremos un día y que nos dio cosas muy interesantes uno es esa ensalada donde la construimos colocando tres pequeños puntos una miqueta de puré de puré de aguacate es un puré de aguacate ligeramente acidulado con un poquito de zumo de limón y luego usamos una técnica pastelera antigua que es la de hacer candies los caramelos líquidos los caramelos de licor char tres es un licor verde el char tres es un licor de hierbas nos viene muy bien y además nos va a tener forma de rocas fijaros que a nosotros las rocas nos gustan mucho usamos muchas rocas en nuestras mesas hay siempre tres rocas en lugar de un ramo de flores hay tres rocas somos tres hermanos que lo llamamos roca entonces es como un poco son pequeños detalles que de alguna manera confluyen en una forma de identificarnos de identidad bien pues ahí volvemos a jugar con las rocas no porque sean rocas no porque no es ese el objetivo sobre todo la idea es que vamos a incorporar un elemento en el plato que es crujiente que en el interior hay un licor y que nos va a dar una complejidad interesantísima al plato las colocamos sobre el aguacate ¿cómo hacemos esto? un almíbar tanto por tanto azúcar y agua una vez el almíbar está está hecho lo mezclamos con el char 3 y lo vamos mezclando poco a poco sin varillas que la mezcla se produzca de una manera amable sin que se llegue a batir queremos que se junten pero que no se que no se que no se mezclen demasiado ¿por qué? porque después esto lo vamos a coger con una jeringuilla y lo vamos a colocar sobre una placa de maicena que está a 50 grados a la que hemos hecho unos pequeños agujeros agujeros como esto sobre la maicena una gran placa de maicena y colocamos esa mezcla de almíbar con char 3 colocamos esto tapamos con más maicena colocamos eso en el horno a 50 grados durante un poquito más a 75 grados durante una hora y media y lo que pasa durante ese tiempo es que el azúcar del almíbar se va hacia las hacia las paredes y el char 3 se queda en el centro y queda queda esto queda esto queda esta 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 se ha roto y ha quedado líquida en el interior y el caramelo queda fino alrededor de bueno entonces vamos construyendo esta ensalada con corazón de tomate verde las semillas tomate para dar un punto de acidez colocamos unas puntitas de lima una acidez distinta cítrica parte importante del plato es el jugo de piel de pepino y la más importante todavía es un helado de aceitunas verdes puré de aceitunas verdes convertido en helado con una técnica parecida a la que hemos usado para los espárragos está blandito está muy blandito la cuestión es que este tipo de helados estén muy 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 ricos estén muy buenos cuando haces un helado de algo que normalmente no es un helado cuando haces transgresiones tienen que estar muy buenas muy ricas porque si no es muy fácil que te digan oye no hagas cosas raras dame una ensalada normal de toda la vida con aceitunas de toda la vida entonces con eso tenemos que ser muy muy rigurosos y que la técnica esté muy bien ejecutada para que todo al final tenga sentido esto es el jugo de piel de pepino fijaros simplemente el pepino lo cortamos cortamos la piel nos llevamos un poquito de pulpa poquita una piel gruesa y la licuamos nos queda un jugo verde maravilloso pero sobre todo muy sabroso muy fresco muy muy fresco de pepino pepino aguacate el char 3 la lima aceite de oliva y unas hierbas frescas que en este caso no son nunca las mismas son las que tenemos si tenemos pimpinela si tenemos oxalis si tenemos germinados de brotes perdón de rúcula lo que lo que en ese momento tengamos de nuestro entorno bueno este es un primer plato la ensalada verde seguimos vamos a ir deprisa porque nos hemos alargado un poquito la gamba este plato es un homenaje a nuestras gambas ya sabéis que hay una rivalidad entre las gambas si de aquí si de allí si de de Palamós que si de Denia que si todas son muy buenas la nuestra como cualquiera que 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 quiere sus productos para nosotros es la mejor y lo que hacemos con este plato es hacer un pequeño homenaje a esa a esa a esa a esa gamba entonces lo que hacemos en casa que tenemos disponemos de una brasa lo que hacemos es marcar las ves fin ya ves fin todos los otros platos ves marchan todo todo en marcha eso está en marcha lo que hacemos allí es cocinarlas a la brasa la brasa es un método que al que recurrimos que nos viene muy bien que que sobre todo nos da ese punto ese punto de sabor de aroma mediterráneo muy nuestro que está como muy muy en nuestra memoria y que viene muy bien poder recurrir a él estas las vamos a marcar en una sartén pero como os decía en casa lo hacemos lo hacemos en una parrilla sí que es verdad que al final cocinamos las gambas de la misma manera intentamos cocinarlas poquito que queden muy jugosas esa broxeta nos permite mantener la forma que no se nos no nos cojan formas extrañas vale ya está dónale una volteta y ya está no pasas tot esto es arena de gambas la idea es reproducir un poco una arena lo hacemos con con malto y aceite de cabeza de gambas es decir el aceite de la cabeza de las gambas lo usamos después con esa esa malto la malto dextrina es un es un polisacárido es una especie de azúcar que no es nada dulce que absorbe el aceite y con lo cual conseguimos tener una textura que se deshace se funde en la boca y que aporta es un gran transmisor de sabor en este caso el sabor de la cabeza de la gambas colocamos esto en el plato colocamos un pan de algas algas secas estamos reproduciendo un poco la idea de un de un paisaje esto es un bizcocho de tinta de chipirón un bizcocho con muy poca harina colocado en el en el vaso y al y cocinado al microondas de esta forma tenemos un bizcocho al momento super esponjoso super aireado que vamos a hacer servir de pan de pan donde se empapa donde se moja el jugo de la cabeza de la gamba que es esto esto es el jugo cuando saltamos la cabeza de gamba exprimimos sacamos ese jugo este es el jugo que lo vamos a impregnar en ese bizcocho que nos va a hacer de pan en el que en el que mojamos el plato el jugo que queda de la gamba esto va a hacer de roca en ese paisaje que estamos construyendo las patitas las hemos deshidratado y las hemos frito y tenemos así un elemento crujiente sabroso que nos da otra dimensión del mismo producto es una técnica fácil de aplicar es evidente que lo importante en este caso es deshidratar bien esas patas para que luego al freírlas queden agradables queden crujientes funcionen bien pues colocamos pequeñas patitas ¿qué más? tenemos las gambas tenemos un jugo ese mismo jugo concentrado es decir un chute una puntita de un chute esto lo destilamos en el destilador lo concentramos en el destilador para que sea muy muy potente no se tueste el destilador nos permite reducir a temperaturas bajas nos permite reducir a temperaturas muy bajas y así poder concentrar sabores esto es una veluté de jugo de cabeza de gambas y esto es una veluté también con un poquito de plactón marino esto es lo que va a acompañar las gambas bien colocamos también unas algas que tenemos a mano ¿tenemos las pinzas? sí están aquí perdón queremos queremos que nos acompañen sabores sabores vegetales sabores marinos vegetales y por eso jugamos con las algas un poco con el mismo criterio que con el de las enchaladas y las que tengamos a mano siempre y cuando obviamente nos gusten sean ricas y aporten esa idea vegetal marina que buscamos bueno pues este sería otro de los platos que vamos a preparar esta noche ¿qué tú me digas? 12 minutos vale ok seguimos ¿está quit? sí está quit vale bueno este es también unos platos que vamos a hacer es un plato que que ya ha tenido un recorrido en casa y que ha tenido también mucha aceptación es un lenguado a la menier como os decía antes esos hilos de los que tiramos así como aquí tiramos del cromatismo aquí tiramos de un producto local al que buscamos cómo podemos llegar a sublimarlo cómo podemos llegar a vestirlo y cómo podemos llegar a darle según nuestro criterio y nuestros conocimientos un homenaje usando diferentes técnicas para construir un plato producto como punto de inicio como hilo del que hemos tirado ahora vamos a tirar de otro hilo que es lo que nosotros llamamos la cocina académica una cocina de la que buscando un poco en esos referentes clásicos en esos referentes de la gran cocina podemos inspirarnos y construir platos nuevos es un lenguado de la menier como os decía la menier sabéis que tiene ese ese juego de de matices lácticos tostados de la mantequilla tostada de las alcaparras de los encurtidos del limón entonces vamos a jugar con esos elementos y vamos a construir un plato nuevo a partir de ese referente lo primero un poco hemos traído una piel de lenguado para daros cuenta de donde empezó todo la piel de un lenguado la piel blanca del lenguado es la que nos inspiró y nos recordó a veces cuando estás pensando platos conviene tener ese tipo de información ese tipo de inputs porque esto nos llevó esa piel blanca nos recordó la piel de leche que queda cuando levantamos leche esa nata que queda en la parte superior es la que vamos a usar como elemento de partida y es donde empezó esa conexión lenguado leche lácticos mení lenguada la mení colocamos en la base del plato la la piel de la leche por lo tanto es el primer elemento láctico con el que construimos el plato el lenguado lo hemos cocinado al vacío a baja temperatura hemos juntado dos lomos por donde estaban unidas las espinas y hemos y los hemos cocinado a 55 grados durante 5 minutos antes de cocinarlos los pescados todos en casa lo que hacemos es pasarlos por una salmuera es un sistema muy eficaz de salado que hace un par de años que lo usamos y nos da muy buen resultado sobre todo para homogeneizar la salazón una salmuera es decir agua con un 10% de sal 4 minutos sumergidos y así tenemos todos los pescados salados de la misma manera y no dependes de quien pone la sal cuánta sal pone cuánto la pone si antes y después sumergidos ahí con un timer 4 minutos salen de ahí están salados pero además absorben agua que es la que pierden después durante la cocción si no absorben esta agua pierden agua igualmente y es de su agua entonces hace que el pescado quede mucho más jugoso la verdad es que está comprobado y estamos muy contentos con ese método que nos da muy buenos resultados bueno como os decía 55 grados 5 minutos de cocción los dos lomos pegados que se acaban pegando ¿por qué? porque ahora esto está pegajoso ligeramente pegajoso ¿qué es? es el colágeno que se ha desprendido durante la cocción que si se ha pegado si se pega por fuera quiere decir que los dos lomos han quedado pegados también por dentro gracias al colágeno que suelta durante la cocción colágeno y proteína hace que se peguen ¿qué conseguimos? que el lomo quede más grueso y por lo tanto más jugoso es un lenguado que acaba siendo muy jugoso a través de ese método tiene que ver la salmura y tiene que ver la cocción y tiene que ver que coloquemos los dos lomos juntos bien en casa lo que hacemos igual que con las gambas es esto que haremos con una sartén lo hacemos con una brasa le damos pum un golpe esto tendría que estar bien caliente para que no se eso que hemos conseguido de que quede muy jugoso claro lo que no podemos es dejar aquí demasiado tiempo el lenguado porque nos cargaríamos el invento lo importante es que aquí solamente doremos solo dorar papa reacción de mayar tostado en la brasa solo dorar pero además en la brasa perfumar añadimos el aroma del perfume de la brasa que acentúa esa sensación sápida y esa sensación de recuerdos que se conectan en este caso con la mantequilla tostada que acaba funcionando muy bien al final ¿saben que ven? bueno aquí hemos ido construyendo el plato la piel de leche hemos colocado puré de alcaparras hemos colocado alcaparras fritas con mantequilla tostada que están riquísimas hemos colocado compota de piel de limón un poquito de ¿eso que es? la salsa y la mantequilla torrada vale y esto en cuanto coja calor fuera sacamos color voy a coger un poquito de de color también colocamos este lenguado colocamos encima mantequilla tostada esa mantequilla no aset y un poquito de un fumet que hacemos infusionando las pieles tostadas del lenguado y que lo ligamos y que es lo que nos va a hacer de salsa para reforzar un poco el sabor la piel oscura la que no esta no la usamos pero la oscura sí la convertimos en una fina galleta la estiramos la cortamos en rectángulos la secamos en un horno queda crujiente la pintamos con puré de alcaparras y construimos sobre ella una conjunción de sabores que tiene que ver con el resto de elementos que están en el plato limón flores que nos van a dar elementos florales pero también ácidos la cuestión es construir al final un plato nuevo a partir de un referente que nos ha servido de inspiración como es el caso de un lenguado aminé muy bien bueno pues hasta aquí hasta aquí hasta aquí señores muchísimas muchísimas gracias gracias no sé si algunos estáis en la cena hay algunos platos no me quiero alargar básicamente son como os decía platos que hacen referencia a algunas etapas recientes de nuestra cocina pero bueno yo traía tema por ver si éramos capaces de hacer pero quizá he hablado demasiado nos ha dado tiempo para lo que nos ha dado muchísimas gracias por vuestra atención y hasta siempre gracias